muy buenas bienvenidas bienvenidos a la mazmorra de pacheco y bienvenidas bienvenidos a esta edición especial de frikis cochos reaccionan a y a ver tranquilas tranquilos no nos hemos convertido en un canal de reacciones nada de eso es un canal de juegos y rol pero la verdad es que como nos habéis casi casi obligado voy a decir así fácilmente a hacer la reacción de daños andragos pues ya no vinimos arriba y también con el látigo de chemi nos había dicho y porque no hacéis uno de los anillos de poder así que evidentemente hace poco salió el juego del anillo único la segunda edición que estamos esperando que debes lo salga y lo saque y tal y cual así que pues aquí estamos aquí estamos y bueno tengo que decir que yo no soy ningún experto en ellos no esperéis que esto esté tan burra como el de deide porque no me dejó toda la vida como de de medio todos los libros de tolkien y tal no siento el experto así que diremos lo que veamos y lo que creamos lo que podamos que igual yo tampoco soy un gran experto solo me he leído los libros como con mis compañeros jugado a los juegos y visto las películas muy bueno exactamente y algo de juego así que realton y creo que es el experto así que lo vamos a hacer distinto el otro vídeo vamos a poner el vídeo vale vamos a ponerlo y nos vamos a callar lo vamos a oír y después pues lo iremos poniendo otra vez parándolo y diciendo lo que lo que los dioses nos den a entender eso es pues vamos pasar dentro vídeo pensábamos que la guerra por fin había terminado hoy empiezan nuestros días de paz pensábamos que nuestra dicha sería eterna creíamos que la luz nunca menguaría el cielo está extraño aquí está galad el momento que teníamos el mal no descansa espera más allá de la oscuridad tentando a la sombra a que no se entierre bajo la montaña no tiene un nombre sino muchos me has oído hablar de él te suena saura Si el mal que se alza no encuentra obstáculo, nos alcanzará a todos Encuentra la luz y la sombra no te encontrará a ti Juntos podemos salir con vida de esto Lucha conmigo Todos nosotros debemos decidir quién vamos a ser No puede haber confianza entre el martillo y la roca Al final uno u otro acaba rompiéndose Te han contado muchas mentiras de la Tierra Media Toma ya Qué impresionante, qué bonito Lo primero que hay que decir es que el valor de producción parece impresionante Decían que se habían gastado los The Prime un dinero ingente Y que querían que fuera la serie de televisión como más impresionante que se había hecho hasta ahora No sé si lo lograrán, pero puede que se queden cerca Lo que se ve, se ve muy bien Se ve muy parecido, yo creo, a las pelis de Peter Jackson Incluso algo mejor Son unos años después, la verdad que sí En la dirección artística tienen a John Hugh El mitiquísimo dibujante del Señor de los Anillos De un montón de obras del Señor de los Anillos Lo han contratado La música Han cogido parte de los temas originales Y un compositor que directamente se ha inspirado en los temas originales Para hacer otros nuevos Pero inspirados totalmente en los temas de las películas de Peter Jackson Y aunque es a la vez como una precuela Y no, quiero decir Aunque no son las mismas personas que han hecho la película Así que creo que la intención es que cuando termine la última temporada Como que case más o menos con cómo se quedaron los personajes en la película Así que bueno, pues nada Si queréis lo vamos viendo Vamos diciendo lo que vemos Y vamos comentando lo que nos parece Sí, de inicio lo que tú dices Es una factura genial Y se ve que a día de hoy se puede Se puede hacer series Que tienen tanto presupuesto como las películas O incluso más Ahora aquí vemos a una joven Galadriel Que está en ese campo Con esos cascos de guerreros Sí, esto Yo desde luego no sé con eso Sí que parece que la película Como que narra la segunda edad Pero sí que va a haber una batalla de la primera edad O alguna batalla de la primera edad Sí, ya dijeron que iban a mezclar un poco las edades Que iban a utilizar algunos recursos Algunos elementos de la primera Y que los iban a incluir en esta segunda O sea que Que se saltan un poco lo que sería La línea temporal Y van a incluir elementos de la primera y de la segunda Para contar la historia Recordemos que esto Esto no es la batalla De la última alianza del Fosianvers Porque es muchísimo antes Claro, esto Hay gente que dice Que puede ser la guerra de la cólera Desde luego parece ser Yo creo que por lo que dicen Que en algún momento Hablan como de De la guerra que acaba con Morbos Y Saúl no se tiene que esconder Y que como que sí que parece Que han terminado con todos los malos Así que Yo creo que Más o menos es eso Bueno, esto es Lindon Este es el reino élfico de Lindon Y ese es Elrond Ese es Elrond de jovencito El Elrond de joven Digamos De joven para los elfos Y aquí está Ese es Gilgalad El rey de los elfos El alto rey de los elfos Que está pues eso Coronando aquí a Galadriel Yo creo que Y creo que Dicen que hay paz Yo creo que Como que han vencido a los malos Por así decirlo Han vencido a la sombra Y está diciendo Porque le dicen a Elrond Creo que es el que le dice A Galadriel Bueno, deja tu espada Ya todo está bien Parece ser que un poco Esta primera temporada Va a ir como que Hace poco derrotaron a la sombra Todo el mundo cree Que está exévere Pero Galadriel Está obsesionada Con que el mal Solo está escondido De eso Esta escena que vemos Aquí tan importante Vemos como Enanos y elfos Comparten mesas Sí Ese es Durin cuarto Que es el hijo de Durin tercero Que luego lo veremos Es Elrond Bueno, ahora no vemos nada Pero Estaba ahí Elrond Celebrimbor Creo que se llama Que siempre ese nombre Lo pronuncio mal Y Galad Y creo que de espaldas Es una de esas Es Galadriel ¿Vale? Así que sí que tenemos Un enano asistiendo Al baquete En Lindon Que por cierto Es uno de los reinos Que en Anillo Único Segunda edición Lindon es el reino De los elfos Que puedes Con el que puedes jugar Me parece precioso Me parece el Lindon Ya, digo Cuando diga lo de Lindon La broma se viene Bueno El Lindon del bosque Está ahí Aquí uno es el fort De primera comunión Que están ahí corriendo Alegres Por supuesto Su barquito de papel Y estos supongo Que son humanos Creo que Supongo que son Númenoreanos Bueno No sé Humanos de luego Y este es el barco Al principio yo creo Que van a Valinor Y Galadriel Va en este barco Luego veremos que Alerta Poiler Sale mal Pero yo creo que sí Yo creo que Sí, se ven entre eles Están yendo a Valinor Bueno Y aquí Si yo os digo Qué raza es este personaje ¿Qué me diríais? Yo te diría que es un elfo Por las orejas Es un pre-hobbit Es un pre-hobbit Exactamente Muy bien Vale Porque se llaman Pies duros O algo así Pelosos Creo que los tradujeron aquí Los Harford Y En los escritos de Tolkien Dicen que Que los Hobbit nunca hicieron Nada importante Desde la tercera edad Y los guionistas Dijeron ya Pero no dice nada De los pelosos No dice nada De los Harford Así que Es un poco Lo que se han inventado A ver Yo creo que Yo creo que Los productores Decían A ver Uno puede abrir Una serie Sin los anillos Sin Hobbit Y dijeron ya Pero los Hobbit No hacen nada Bueno pues inventaos algo Y han dicho Bueno pues Cogemos esta trampita De los Harford Para hacerlo Y esto es una de las cosas Más misteriosas De todo el trailer El meteorito este El cometa Que hay que ver Lo que es Que saque De ahí Sauron El metal Para los anillos No porque No has visto Lo que O eso salía en otro trailer No has visto Quien es ese cometa Quien es ese cometa No Quien es ese cometa Bueno Nadie lo sabe Luego si no Al final Se dice Se cometa Bueno aquí estamos El palantir Si estás Miriel y Galadriel Que tienen ahí El palantir Esto si que creo que No es de los libros Creo que esto No estaba así Pero parece que en secreto Tenían ahí Una piedra evidente Un palantir Que está poniendo la mano Y el palantir Puedes ver el pasado Y puedes ver otros lugares Y no si Y el futuro Creo Entonces bueno Yo creo que lo van a usar A lo mejor para de todo Para ver Flashback Para ver el futuro Y ahí tenemos esa batalla Entre elfos Y orcos Que yo creo que es una batalla Antigua de la primera edad Me parece Pero vamos no lo sé Salen muchos orcos Este es el hermano Finrod creo que se llama Es el hermano de Finrod Si el hermano de Galadriel Parece ser que Un poquito La historia va a ser que Galadriel está destruida Por la muerte de sus hermanos Sobre todo de Finrod Que luego sale Y eso es lo que a ella Le lleva a esta obsesión De la sombra Y esto también Es otro de los planos Que la gente Ha comentado mucho Sí Otro de los planos Que la gente comenta Que es esto Que no se sabe que es Hay gente que dice Que es la caída de Númenor Hay gente que dice Que es simplemente Pues esa guerra de la cólera Donde parte de la Tierra Media Queda sumergida Pero bueno No sé No sé que Que puede ser Lo que os parece a vosotros Este es el hermano Finrod Del que hemos visto antes Gritando El pobre que está muerto Tiene esos zarpazos En los libros Lo carga como un lobo Un licántropo No sé si lo respetarán Y tiene esa daga Que Galadriel Ahí llorando Que Galadriel se la queda Y luego la veremos con ella Basada en las obras Me gusta poner en las obras De J.R.R. Basado Que puede ser Que sí Este o no Hombre Algo basado está Algo basado está Pero Y aquí De nuevo Aquí otro de los misterios Del tráiler ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta Esta mujer Ahí Que mira todo Desde Desde el horizonte Aquí tenemos un plano Es señora Tiene un look muy andrógino Pero es chica Es verdad que muchos Muchos analistas Le llamaban nombre Este es Sauron No se sabe Han dicho que no Creo que incluso Los propios productores Han dicho que no Pero no sé Lo mismo que sí Pero digamos Este es Sauron Que tiene Que normalmente Lucía forma Si no me equivoco Bueno Que fue elfo O lucía forma élfica Por la Tierra Media Claro En la segunda edad Sauron se transforma Tiene su forma bella Que es Anatar Lo que pasa es que Hay gente que decía La forma de Anatar Era como Luz Esclareciente Belle Y decían Bueno Esto se nota que es malo Esto tiene el cartel puesto De soy malo Entonces Hay gente que Por eso no le cuadra Que fuera Anatar Hay gente que dice Que es como una sacerdotisa De Sauron Pero Es luz O sea Luz es Muy luz Pero Que después los ojos Y la cara que pone Tú ves a esa mujer Que se acerca Y tú te fías No sé Bueno Aquí tenemos a Elrond Que visita Cazaz-Dum En su esplendor Aquí sí que tenemos Pues la gloria De los enanos Ese es el rey Durin III El rey de los enanos Y aquí tenemos A su hijo El príncipe Durin IV Por cierto Por cierto Que esto Igual Creo que No coincidían así En los Iba a decir los cómics En los En los libros Pero en los libros Parece que lo que han hecho Es una compresión temporal Que las cosas van a pasar Mucho más rápido O sea Las cosas Claro que sí que pasan Van a pasar mucho más rápido Porque los aprendices Claro Pasan miles de años Y aquí para que Les cuadre para la serie Pues van a pasar muy rápido Y aquí tenemos a Galadriel Que se despierta En un pueblo Yo creo que es humano Me parece Arrasado ¿Por qué? ¿Por un dragón? ¿Por un Balrog? Pinta Balrog Ya no sé Lo que pasa es que igual Tampoco se supone Que había Balrog En la segunda edad En la primera sí Pero en la segunda edad Creo que no Y esto es igual Otra fortaleza Yo creo que esto Va a estar al norte Norte del mapa Donde se supone Que no hay nada Y Tolkien no dijo nada Y se van a inventar Pero quizá Es una fortaleza Que exista Y donde experimentaron Con elfos Eso sí que parece Que es el símbolo De Sauron O puede ser Un baradur Preconstruido No veremos Aquí este Este es el Teo Este es un personaje Inventado para la serie ¿Vale? No existen los libros Creo que es un Haradrin ¿Vale? Uno de los hombres Del sur Y hay un viejo Que le está En el trailer Y está diciendo Y Sauron ¿Has oído hablar De Sauron chiquillo? Y si lo paras Tiene una marca En el brazo Bueno si lo paras No sé si lo puedes ver Habrá que hacer zoom No lo hagas Pero vamos Tiene una marca En el brazo También el chaval Que es un poco sospechosa No sé si este chico Va a estar poseído Por Sauron O Sauron O yo que sé Ahí se ve algo Ahí se ve Ahí se ve la marquita Muy bien Real Tony Lo has pillado Vale Tiene esa marquita Que no sé A mí me suena Marquita chunga De la sombra Pero no sé A mí me suena Más a mordisco De algo Que a Bueno podría ser De la amprea Que La amprea No muerde Pero no sé A mí por un lado Esta es la madre Esta es otro personaje Inventado Que no me acuerdo Como se llama Bronwyn Creo que se llama Y es la madre Del chico Como he visto antes De Teo Creo que también Es Haradrim Y tenemos aquí Esto no sé Si os parece Un orco O os parece Otra cosa Esto no sé Pero me parece Gomaza O sea Esto sí que Es lo que menos Me ha gustado Porque me quedaba Muy gomaza Ya Lo que pasa es que La gente sí que Está como muy a favor De que sean efectos prácticos De maquillaje Y no digitales Pero yo creo que es un orco Hay gente que está diciendo Que es un licántropo Y es otra cosa Pero yo creo que es un simple orco Yo Dedo muy largo para orco Bueno Lo mismo La verdad Bueno Pensáis que no Que es otro ser Pero también También son dedos muy largos Para licántropo Yo creo que es otro ser Algún ser de las sombras De estos extraños Corrompido Quizás incluso Parecía que estaba ahí En Harad Ahí con los protas Estos de Con el Teo Y su madre Que estábamos viendo Lo que no sé Es Me resulta a lo mejor Un poco raro Que los malos Vayan a ser los Haradri Ni los hombres del sur Estos morenos Estos tipos que corren No sé yo Pero Esto es un claramente Un descubrir la leyenda No tengo duda Ninguna de ellos Digo ¿Para qué ha parado el frame Rieltoni? Porque sepan Los frames que no importan ¿Verdad? Y aquí tenemos Otra de las cosas Así misteriosas Yo que yo sepa No sé qué objeto mágico De la Tierra Media Pudiera ser Esto es solo el inventado ¿Qué vas a hablar Del bigote del niño? El bigote del niño También ha sido muy comentado Pero tienes toda la razón El bigote de Zeo Ese incipiente Pero esta Parece maligna Yo creo que esto Tiene que ser algo maligno Esto huele a hoja de Morgul Que tira para atrás Pero Sí Hay gente que lo ha dicho Que podría ser una hoja Una hoja de Morgul No lo sé Tiene un rollo también Como Balrog Porque cuando pinza la flor También se deshace así Un poco de Sí, por eso Sería el reverso De una hoja de Morgul Aquí Esta es Galadriel Que hace esta expedición Hacia el norte Se ve que pilla una pista Y van a Esa fortaleza en el norte Que hemos visto antes Está El símbolo de De Saunon Yo creo que Está claro Lo que hemos visto antes Y en un yunque ¿Qué caso tiene? Sí, porque ¿Han forjado algo? ¿Están forjando algo? Y aquí Pues esa Esa roca Evidentemente La tira un troll de hielo Toma Toma Y luego tenemos Un barco explotando No sé Había pólvora En esa época Esto parece en humanos No sé Como que El Teo y su madre Con el bigote incipiente Hijo mío Acéntate No, que me sale más fuerte Bueno, perdón Es un poco irrespetuoso Y este Se supone Este es otro personaje También misterioso No me acuerdo Cómo se llamaba Que es el líder De los orcos Que veis aquí Le están ahí Los orcos llevan esto Parece ser para Protejarse del sol ¿Vale? No tenía crema solar Y ese otro personaje Que salía antes El que estaba hablando Parece ser que Puede ser un elfo Un elfo corrompido Y algunos dicen Que puede ser hermano De Galadriel Y este es otro personaje Inventado para Inventado para Para la serie Se llama Harald Nadie sabe quién es Y entonces Hay mucha gente Que ya está Diciendo Que es un Que va a ser El rey brujo Que va a ser un Nagul Que va a ser tal No lo sabemos Aquí tenemos A la madre de Theo La Bronwyn Y el que estaba al lado Es el Otro personaje Es el elfo Creado para 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 esta Para esta serie Que se llama Arondir Y que parece ser Que van a estar Una historia de amor Amor prohibido Entre humana Y elfo De una espada élfica No sé muy bien De qué va el tema Y esto aquí Tenemos cinco elfos Que Bueno Pues Se dice que pueden estar Haciendo algún tipo De juramento Que puede ser algo De los libros Yo a esta idea No llego En los comentarios Ya sabéis que No os dejáis cualquier cosa Galadriel Si que parece que se va a liar Con los humanos Vale Ahí los tenemos Y que va a luchar Junto a ellos Luego la vamos a ver Capitaneando Los ejércitos humanos Aquí está la Arondir Que parece que se escapa De algún lado El tipo Aquí nuestro Nuestro super elfo Que tiene más peligro Que un tirote En un ascensor Pues Si Puede ser Un nuevo Legolas Aquí con su arco Su historia Miriel Que Diríais que es un bebé Lo que lleva O es otra cosa Bebé Tiene pinta de bebé Yo creo que Miriel No tenía hijos No sabemos que bebé puede ser Y esta es la princesa ¿Cómo se llamaba? Disa Era No me acuerdo La princesa Disa exactamente Que es la esposa de Durin En cuarto Si no recuerdo mal Parece que están cantando Y esto Se supone que Este es Durin cuarto Que se supone que es Mithril Mithril Podríamos estar Ante el descubrimiento De Mithril En la segunda edad Como están cambiando así Las historias ¿Veis lo que os dije De la historia de amor prohibido? ¿Veis el simbolito De la hoja De Lorien? Sí Y luego Pues él evidentemente Es un elfo Y aquí es lo que decía Está Galadriel Comandando las fuerzas De los humanos No sabemos en qué batalla Ahí a tope La verdad es que la muchacha Perdonad mi salida Es realmente bellísima O sea Tiene unos ojos Impresionantes Hombre A mí me gusta el cast Me gusta Me gusta La Galadriel Aquí tenemos los Los orcos corriendo Por el bosque Ahora ya sí De noche Y os acordáis Que iban un barco Galadriel Para Mariner Bien utilizado El pelterito Pues Monstruo marino Que Tolkien nunca habló De ellos Pero tampoco dijo Que no existieran Así que Pues aquí tenemos A la pobre Galadriel Que Alerta spoiler Galadriel va a un bote Y sale mal Pero te voy a dar Un poquito más rápido Porque me estoy dejando El dedo Me duele ya El dedo Pues Durin Durin cuarto Perdón Y sus enanetes Mira el casco Del de la izquierda Que es un casco Con barba Completo Ahí está Los enanos Y sus barbas Siempre muy importantes Y este Es el meteorito ¿Vale? Entonces el meteorito Es este tío Es un tipo Que parece ser Que oficialmente Le llaman el extraño Y que aquí están Las teorías De si es Sauron Si es Yo que sé Un Gandalf Sería un poco Un WTF Pero bueno Nuestro Nuestro elfo Que parece ser Que le capturan Y escapa ahí En plan Arondina En plan guay Los Hartford Otra vez Porque están Ahí detrás En el ¿Hay un veronida? Sí Lo he pensado Podría ser Podría ser Bueno O por lo menos Algo pretérito De eso Sí Parece que tiene Un gorro En la mano Puede que sea Radagas Hombre Radagas En principio Sala en la tercera Edad Entrada Pero bueno Ya que sé Pues entonces El mago azul No puede ser Claro Los magos azules Son los que están aquí Pero no parece ¿No? Yo diría No sé Otro por un mago Radagas Mago Radagas Tú dices Que Radagas Que lo han traído aquí Puede ser Ahora se puede inventar Lo que les dé la gana Hay gente que decía Que eso era El Gandalf O sea que Imagínate Que limpio se los dientes Para ser el orco Eh Higiene dental A veces te crees Que los orcos No se cepillan No y va súper bien Con su chal De lo que sé En el pueblito este humano Que yo creo que ese es el que arde luego Aunque no lo estoy seguro De hecho El chal que llevaba Era la bandera Con la que cubrían Antes al principio del tráiler O sea que Que son los que han arrasado Tiene pinta Tiene pinta que era la bandera Sería muy tétrico Y aquí tenemos la hojita esta Que esto Yo diría que es Karazdun Porque esas betas Yo diría que es Mithril O sea eso que se ve así plateado Yo diría que es Mithril Entonces lanza la hojita esta Que la ha lanzado La señora esta rara Y al llegar al suelo Se quema Y hay gente que dice Que se quema Porque debajo está el Balrog El Balrog de Moria Y que por eso se quema Entonces el Balrog de Moria Se supone que está hibernando Y no sale hasta la tercera edad Pero no sé También había más Balrog Por el partido O sea Es que creo que en la segunda edad Como que los Balrog No 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 hacen nada Pero bueno No lo sé No estoy seguro Así que lo mismo Desde luego Lo que sí estoy seguro Es que ya hemos visto Que al final sale un Balrog Así que Sí De hecho El Balrog de Moria es otro Creo que he escuchado por ahí Que el haber descubierto el Mithril Quizás sea lo que despertó al Balrog Puede ser Aquí a ver A ver ¿Qué decís? ¿Qué es lo que le agarra? Pues como no sea un pre-ent Un ent Si no No hace falta que sea un pre-ent Un ent Dice O sea Estaba confirmado Como que salían los ent Está confirmado Y las mujeres ent Está confirmado Que salen en la serie Así que Puede ser Yo creo que sí Que es como que Son los malos Pero luego son los ent Sí Bueno ahí lo tenemos El 2 de septiembre Ya lo podremos Podremos ver ahí En Prime Video Voy a dar un poquito más rápido Vale Bueno Ya solo queda Creo que ya solo queda El Balrog Que bueno Pues es lo que decimos Lo apago Y lo enciendo Así que Bueno ahí tenemos Nuestro efecto del Balrog Que le gusta a Real Tony Así que bueno Pues parece ser que Como digo Va a ser Galadrin Un poco más prota Aunque hay un protagonismo coral Va a ser la que está buscando Las muestras del mal Y es una época En la que Sauron Se ha escondido Y bueno Pues alguien dice Que uno de los personajes Que hemos visto Va a ser Sauron Que está escondido Que no Que tal Y que va a ser un poco Pues Pues También una serie Como de misterio De ver quién es el malo Quien no Con traiciones Con cosas Así que bueno La verdad es que A mí me ha interesado Y aunque tiene mucho invent Ya digo que seguramente La mayoría es invent Pues Tiene cosas Interesantes Y bueno Yo creo que el mundo De los señores de los anillos Está muy chulo Como para que No hagan una serie Sí A mí me parece Dale No me parece Tiene una imagen Muy buena Lo que comentábamos Al principio Creo que aunque Hayan cambiado Cosas O se hayan Fusionado Un par de eras Para hacer Las historias Yo creo que Tiene buena pinta Tiene pinta De eso Lo que decís Que esta primera temporada Va a ser Estamos en paz A Galadriel No la creen Y va por el mundo Buscando aliados Su pueblo No piensa Que pueda haber Una guerra Y al final Vamos a ver Como los poderes Siguen ahí Y siguen despertando Y imagino En temporadas posteriores Ya despertará de todo Y sabremos Pues que ha ocurrido Los grandes misterios Son eso El meteorito Lo que viene del meteorito Y donde está Escondido Sauron Serían un poquito Esas dos Esa chica Que vimos Esa sacerdotisa También Ese capitán De los Elf Hay de los orcos Hay gente que dice Que el capitán Este de los orcos Es uno de los hermanos De Galadriel Que le han corrompido Y tal y cual Así que No se sabe Y ese personaje humano Como muy prominente Que no sabe quién es Que muchos dicen Que puede ser el rey brujo Tal y cual Bueno pues hay muchos Hay muchos misterios A mí me hizo gracia Que los Había como varias opciones De series Esta es la que Un poco la que ganó Hicieron por lo típico pitch Y había otra Y que Había otras opciones Otra de las opciones Era La que llegó a la final Digamos De los productores Era La juventud de Aragorn No sé que os hubiera gustado más Y ver la juventud de Aragorn O ver esto Yo creo que esto mejor O sea Mira que soy fan Ultra fan de Aragorn Pero Es que además Después de haber visto el trailer La buena pinta que tiene esto No te imaginas Una serie Con Aragorn Que pudiera tener Esta pinta que tiene Pero bueno Si esto funciona Ya la veremos Sí De hecho dijeron Que también otra idea Era hacer como Un universo Marvel De que Primero saldría Gimli Y luego otra historia De De Aragorn Luego tal Y luego se juntaban Ahí en plan Avengers Así que Esa creo que no Esa creo que fue descartada Rápidamente Pero Pero bueno Así que Lleva mucho tiempo Haciendo Prime Le ha metido Un montón de dinero Y bueno Yo creo que Si A ver que Peter Jackson También cambiaba cosas O sea que Peter Jackson También cambiaba cosas Que no son de los libros Y de hecho Tienen cosas de Peter Jackson Hay una escena por ejemplo En la que se ven Como los pétalos Del árbol de De Nimloth Del árbol de Númeror Caen Y yo creo que Y lo mira Miriel Como diciendo Un cosa chunga Como es una mala señal Si os acordáis Que luego el árbol De De Gondor Está muerto Y cuando terminan Le empiezan a salir florecitas Y al final De la película Tiene florecitas Yo creo que Esa simbología Que eso es inventado De Peter Jackson Pero yo creo que Que sí que lo están cogiendo También para la serie Vuelta rápida para la moto Yo es que Lo que he oído por ahí Y lo que he leído Por ahí No solamente en un sitio Es que Ese es Presauron Con su forma Ese mujer Hombre Es Presauron Con la forma De Esa élfiga Que él toma Para estar en Campanas O Sancha Por ahí Sí, han hecho muchos sitios Y luego Yo creo que Que han salido Como a desmentirlo Pero que no se sabe Que lo mismo Lo pueden desmentir Igual que cuando dijeron En esta Trek Que no salía Que no salía Kang ¿Sabes? O sea que A saber Así que Pues nada En los comentarios Yo creo que No sé si tenéis algo más Que decir Yo creo que si no Le dejamos a la gente Que en los comentarios No nos digan vuestras ideas Si os ha gustado Si no os ha gustado Si os gusta esta idea Si os gusta más la de Aragorn ¿Qué creéis que es el hombre meteorito? ¿Qué creéis que es esta mujer de blanco? ¿Qué onda con Teo? Pues que nos contéis todo A mí me gustaría saber Si a la gente que ve el vídeo Le parece interesante Y quiero que lo pongáis también Que a lo mejor Después de haber visto Unos cuantos capítulos Pues hagamos un vídeo parecido O lo haga justo Como hizo Como es máquina Que yo creo que estuvo muy bien Pues a ver si a la gente le interesa Si le mola Pues eso Podemos comentarlo Estos formatos que estamos haciendo Si no Si nos dejamos de tontería Pues también cualquier cosa La ponéis Y pues nada Que le deis al like Que os suscribáis Si no estáis Porque esto es un canal de juegos Y rol Pero yo os invito a ello El anillo único A mí me gustaría jugar también Esta segunda edición Y vivir nuestras aventuras También en la Tierra Media Lo vemos Seguro Así que nada Lo podemos hacer Lo podemos hacer todos Podemos ver La serie Cuatro capítulos Y comentarla todos En un videocito así Pues puede decirnos también En los comentarios Que es lo que os gusta O que es lo que no Impresiones De los impresionados Impresionante Pues nada Bueno Muchas gracias Y hasta la siguiente Adiós ¿Nos en qué edad? Estamos en una da muy mala